¡Suscríbete al canal! Que sale de tu ventana, me dan ganas de pícate pa' que baje, se me olvida que lo nuestro ya pasó, adiós, adiós. Cuando paso por tu casa y veo la luz que sale de tu ventana, me dan ganas de pícate pa' que baje, se me olvida que lo nuestro ya pasó, adiós. Me alegra que estés ahí, aunque no estés aquí, me alegra que estés ahí, aunque no estés aquí. Intento evitar tu calle, aunque es inevitable, las piernas se me dan solas, pero no quiero rayarte, por eso nunca te toco. Pensarás que estoy muy loco, puede que estés en lo cierto, el retomago revuelto. Cuando paso por tu casa y veo la luz que sale de tu ventana, me dan ganas. Pícate pa' que baje, se me olvida que lo nuestro ya pasó. Pícate pa' que baje, se me olvida que lo nuestro ya pasó, adiós. Pícate pa' que baje, se me olvida que lo nuestro ya pasó, adiós.